... Salvador, culminó una extensa, muy interesante presentación con buena participación de la gente creo que hay una demanda, ¿no? de saber qué pasa en este contexto tan incierto en el futuro a nivel económico Bueno, no hay ningún cambio a la vista importante mientras vos no cambies la cabeza mientras no cambie un presidente no cambie la vicepresidenta no haya un nuevo modelo económico no haya generación de confianza no hay un cambio importante ahora este gobierno va a terminar va a terminar el 10 de diciembre del 2023 y yo te diría que hoy, casi a un año de que esté terminando tenemos que empezar la estrategia para ver qué vamos a hacer en el próximo gobierno entonces la idea de charlar con la gente era trazar una planificación empresaria para llegar lo mejor preparado en el 2024 por ejemplo, tomar créditos en pesos tratar de no tener dólar billete tratar de tener mercadería tratar de tener una empresa en marcha y esa empresa en marcha en la medida de lo posible que esté, digamos, trabajando toda la familia porque acá es tan importante, digamos, el abuelo el padre, como los chicos, como los milenian que tienen otra cabeza, otra demanda y que le pueden dar, digamos, una velocidad distinta a las empresas agropecuarias ¿Existe hincapié en esto de que el productor tiene que pensar como empresario, no tanto como productor? Bueno, exactamente nosotros vemos que el productor argentino argentino es Maradona en el lote pero cuando sale del lote tiene mucha deficiencia entonces yo creo que hay que empezar a dejar esa parte del productor porque la hace bien la puede seguir haciendo, la puede delegar y empezar a mirar otros aspectos como por ejemplo tomar crédito las empresas siempre tienen que ser muy productivas tienen que tener bienes de capital importantes tienen que tener un buen tractor una buena cosechadora porque eso es lo que te va a generar mejor producción para eso te tenés que zambullir en los bancos en la sociedad de garantía recíproca tratar de sacar financiamiento y estudiar bien las tasas porque hoy las tasas son negativas contra la inflación digamos, y son un gran le podés dar con eso un gran empuje a la empresa máximo si uno piensa que en el 2024 va a venir un gobierno que va a devaluar y va a terminar licuando todos los préstamos que tomaste en el corto plazo se viene el mundial y hay mucho miedo en la población también o sea, no los productores sino que va a pasar en este mes del mundial económicamente nada que no haya pasado hasta ahora o sea, Argentina tiene una alta inflación vamos a seguir con una inflación muy alta y lamentablemente los sectores urbanos han retrocedido demasiado y el sueldo no alcanza vos fijate que en Argentina tenemos un desempleo del 6% y la gente trabaja para no llegar a fin de mes o sea, los salarios son muy malos ahora, esta es la precarización del trabajo si Argentina hubiese tenido un gobierno que hubiese generado confianza e inversión la gente que estaría empleada ganaría el doble y alcanzaría para llegar a fin de mes pero yo no veo nada grave que vaya a suceder en Argentina para el mundial ¿se puede sectorizar el país? ¿o la realidad que estamos pasando es completamente en todo el país? ¿o hay mejores sectores que están por viviendo? no, hay sectores a ver, el campo está viviendo una tragedia por la sequía si te hubiera lluvia los precios son buenos las cantidades serían buenas pero hoy es una tragedia porque el campo nosotros no podemos generalizar el campo hoy el tambero la está pasando mal hoy el que tiene un filó está perdiendo plata en los pavotes digamos, o sea hoy el pollo gana plata el cerdo gana plata pero hace dos meses atrás cuando importaban, perdían entonces en la Argentina todo es muy volátil ahora el agricultor estaba bien y ahora con esta sequía va a estar mal entonces todo es el día a día el minuto a minuto lo que yo creo es que la salida del país tiene que ser por el lado de la exportación y ahí el campo y los pueblos productivos del interior tienen una gran oportunidad por último ¿da por sentado un cambio? a nivel de gobierno para el año que viene y obviamente la toma de algunas medidas que en principio podrían llegar a ser duras si, las medidas van a ser duras porque vos tenés que ordenar el país vos tenés que tener un proceso de orden entonces mi impresión es que el oficialismo tiene pocas chances de ganar porque para ganar tienen que reversir lo malo que hizo en los últimos tres años y es muy difícil si no hiciste algo en tres años hacerlo en uno y me parece que la oposición está muy dividida sabe lo que tiene que hacer pero hasta el día de hoy no emerge un líder que la lleve adelante entonces lo que hay que plantearle a la gente es que nada es de hoy para mañana va a haber un cambio y seguramente los primeros meses van a ser duros porque va a ser ponerle orden ¿a qué le llamo ponerle orden? aumentar la tarifa de la luz aumentar la tarifa del gas aumentar el tipo de cambio y darse un tiempo hasta que los salarios se reacomoden a los nuevos precios de la economía bueno, con respecto a lo que sucede a nivel mundial la crisis mundial ¿cómo está la Argentina? Argentina está re bien Argentina tiene una economía extractiva entonces tiene alimento tiene minerales tiene petróleo tiene gas el único problema es que están mal administradas o sea tiene de todo pero lamentablemente también tiene a los argentinos que la administran mal gracias no, gracias un abrazo 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 un abrazo